Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El sur del departamento del Cauca fue escenario de una masacre en la que tres hombres de una misma familia fueron asesinados. Los homicidios más registrados en las últimas horas tienen por supuesto en alerta a las autoridades. Cindy Rodríguez, ¿quiénes son las víctimas? Juanita, y empiezo contándoles de esa masacre porque las víctimas son los hermanos Ruano Rivera, de 55, 57 y 59 años, habitantes de una vereda ubicada a tres horas del casco urbano del municipio de Bolívar, una zona donde, según explica la policía, hace presencia al ELN. Hasta una humilde vivienda ubicada en la zona rural del municipio de Bolívar, Cauca, llegaron hombres armados buscando a Benito, Arcadio y Cayo Ruano, tres hermanos a quienes les dispararon en múltiples ocasiones. Hacia las 11 de la mañana ingresaron al hospital del municipio de Bolívar, Cauca, tres cuerpos sin vida, los cuales presentan impactos por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo traídos por la defensa civil de este mismo municipio. El ataque armado se presentó en la vereda Morales, corregimiento de Melchor, zona donde, según las autoridades, hay fuerte presencia del ELN. El hecho se habría presentado por un posible ajuste de cuentas por actividades ilegales en la zona del Inque, el frente de Manuel Vázquez Castaño del ELN, dedicado a la cadena criminal del narcotráfico y la minería ilegal. Según Indepaz, ya son seis las masacres que se registran este año en el departamento del Cauca y 37 en todo el país. Y que se necesita además exigirle a estos grupos que están allí atentando contra la población un cese de hostilidades, un cese a juego, por lo menos durante la campaña electoral de las presidenciales, compromisos humanitarios. Tropas del ejército fueron desplegadas en la zona para buscar a los autores de esta masacre. A esta hora se adelanta en el departamento del Cauca un consejo extraordinario de seguridad porque a esa masacre se suman otros dos homicidios. La primera víctima es un comerciante que había sido secuestrado el viernes y fue hallado sin vida en las últimas horas. La segunda víctima es un líder indígena muy reconocido. Se trata de Yeside Caña, perteneciente al resguardo laguado, un crimen que se dio en el municipio de Caldono. Por su parte, la Defensoría del Pueblo ha emitido la alerta temprana 040 del 2020 para el municipio de Caldono. Caldono hace parte de un corredor de movilidad para grupos armados ilegales y el narcotráfico, donde converge la cadena de producción y comercialización de la hoja de coca, marihuana y sus procesados. Según la red de Por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca, este año ya van más de 180 muertes violentas en el departamento. Información que reportamos desde Cali, Cindy Rodríguez, Noticias Caracol.